o la mujer que la miseria de mis brazos arrancó ya volvió la que dijo que seguía a buscar un paraíso para vivir ella y yo ya volvió por la forma en que se porta para ser que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo porque ya vino casada llegó el marido a mi casa ya también lo presentó porque ya vino gastada llegó el marido a mi casa ya también lo presentó el dinero de la esta obra es una rica señora que la suerte le sonrió yo estoy más porque antes o yo mismo no me creo que el sueño de ella fui yo para todo lo que pido ni siquiera me dice si lo muestro se acabó pero ayer cumplió un año de casada fue tan desconsiderada que a su fiesta me invitó ayer tuvimos brindando por el bien del matrimonio y a su marido y yo me he podido ni tocarla el marido es muy atento y no se aparta de su lado él tiene que ello no hay un primo a que ya siempre ha querido como si fuera un hermano pero aunque estaba en mi nombre sólo me dice cuñado y yo que la quiero tanto esto es de un pleto marcado esto es de un pleto marcado quiero tanto esto es de un pleto marcado esto es de un pleto marcado